Bienvenidos al grado en Historia del Arte. En este grado podéis estudiar las principales manifestaciones artísticas producidas desde la prehistoria hasta la actualidad. Además, podrás profundizar en aquellas obras de arte que se han elaborado, que se han gestado en diferentes épocas, culturas y lugares. El grado cuenta con un plan de estudios disruptivo a la par que innovador, pues combina por un lado el análisis de las manifestaciones artístico-históricas y su gestión con las principales técnicas y herramientas de investigación. Así te formarás en ciencias aplicadas como la arqueología, la archivística, la epigrafía, la biblioteconomía o las humanidades digitales. El plan de estudios, además, aporta un plus de diversidad e inclusión a través de dos valores diferenciales. El primero, el estudio de la riqueza artística de África, Asia, India y Oceanía, no abordados en planes de estudio convencionales. El segundo sería no solamente el análisis de la pintura, la escultura y la arquitectura, sino también de materias como la música, las artes escénicas, el diseño o la creación gráfica y el cómic. Para ayudarte en la introducción en el mercado laboral podrás realizar prácticas optativas en organizaciones del sector, puesto que UNIR cuenta con distintos convenios con instituciones de prestigio, como puede ser el caso del Museo Nacional del Prado o del Instituto Español de Patrimonio Cultural. Con el grado en Historia del Arte estarás preparado para un gran número de oportunidades laborales, entre los que destacan los trabajos en museos, carreras de arte, fundaciones, exposiciones o en la gestión del patrimonio histórico-artístico. Del mismo modo tendrás acceso al cuerpo de profesores de secundaria o a la bolsa de empleo público, así como al desarrollo de la carrera investigadora. Nuestra metodología 100% online tiene como elemento clave las clases virtuales semanales, las cuales puedes seguir tanto a tiempo real como en diferido. Además contarás con el acompañamiento de un mentor o una mentora que te brindará todo el apoyo, la información y el seguimiento durante todo el curso. Te esperamos en UNIR.